Hola, soy Cristina de la travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 46 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy hablamos de la ilustración francesa que, en líneas generales, tiene las mismas características que la inglesa, pero con una peculiaridad que la caracteriza, el estudio de la historia planteado de manera nueva. En este episodio vamos a centrarnos en la obra de Pierre Bay, que inició en Francia la nueva tendencia del estudio histórico, en la de Montesquieu, cuya obra es ya muy importante pues hizo un estudio profundo de tipo sociopolítico de la historia y de la sociedad, para después brevemente hablar de la figura de Voltaire, así como del papel y significado de la enciclopedia. El replanteamiento del estudio de la historia comienza con el francés Pierre Bay, que llevó la actitud positivista ilustrada al estudio de esta materia. Los hechos, los datos observables y comprobables, son los únicos que deben ser objeto de estudio del historiador. No hay nada más insensato que razonar contra los hechos, dice en su diccionario histórico crítico. Así, Bay cree que el estudio de la historia siempre debe ser crítico. El historiador tiene siempre que ir a las fuentes y a los hechos. El historiador no debe creer en la tradición sin más, nunca debe tomar creencias antiguas como verdaderas simplemente porque llevan mucho tiempo entre nosotros. Es pura y simple ilusión pretender que una convicción transmitida de siglo en siglo y de generación en generación no pueda ser totalmente falsa, escribe en sus pensamientos sobre el cometa. Criticó muchas creencias como la de los milagros o el identificar al ateísmo con el inmoralismo. Pensaba que en materia de creencias religiosas hay que ser tolerante, ya que las verdades teológicas son cuestiones de fe más que de razón. Por ello, es necesaria la tolerancia con las diferentes religiones. Pertenecer a una u otra religión es una cuestión exclusivamente personal. Piensa que las diferentes creencias y los hábitos sociales son puras convenciones que cambian con el tiempo. Por esto no hay que dejarse llevar por creencias e ideas preconcebidas. Bay ha resumido los deberes del historiador en su obra Diccionario histórico crítico. Todos aquellos que conocen los deberes del historiador están de acuerdo en que un historiador que quiera cumplir fielmente sus funciones debe despojarse del espíritu de lisonja y del espíritu de maledicencia y ponerse lo más posible en el estado de un estoico que no es agitado por ninguna pasión. Insensible a todo lo demás debe estar atento solamente a los intereses de la verdad y debe sacrificar a esta el resentimiento de una injuria, el recuerdo de un beneficio y el mismo amor a su patria. Debe olvidar que pertenece a un determinado país, que ha sido educado en una determinada sociedad, que debe su fortuna a éste o aquel y que éste y aquel son parientes o amigos. Un historiador, en cuanto tal como Melquisedec, no tiene padre ni madre ni genealogía. Si se le pregunta ¿de dónde eres? Es Menester que responda, no soy francés, ni alemán, ni inglés, ni español. Soy un habitante del mundo. No estoy al servicio del emperador ni al servicio del rey de Francia, sino al servicio de la verdad. Ella es mi única reina y sólo a ella he prestado el juramento de obediencia. Todo lo que el historiador da al amor de la patria lo quita a los atributos de la historia y se convierte en un mal historiador a medida que se muestra buen súbdito. Podemos decir que Bay inicia el estudio de la filosofía de la historia ya que quiere conocer las causas y leyes que rigen la historia del hombre a lo largo de su desarrollo. El trabajo de Bay es contemporáneo con el italiano Vico, quien afirmó que los acontecimientos históricos se rigen según leyes fijas. Ambos son así los antecesores de la filosofía de la historia de Dilltey y, sobre todo, de Max Weber. Pero quien hizo el trabajo más importante para analizar las causas y las leyes que producen los hechos históricos fue Charles II, Baron de Bred y de Montesquieu. Montesquieu hizo un estudio de la historia al que se puede llamar ya una filosofía de la historia, incluso una sociología, pues Montesquieu quiere averiguar las causas y las leyes que producen los hechos históricos, teniendo en cuenta la sociedad en la que suceden, así como el tipo de gobierno que hay en esa determinada sociedad. Hay tres obras de Montesquieu a partir de las cuales podemos resumir cuál fue el planteamiento que hizo. Las cartas persas de 1721, consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y su decadencia de 1734 y, sobre todo, el espíritu de las leyes de 1748. Vamos ahora a explicar muy brevemente qué hizo en cada una de estas obras. Las cartas persas son simplemente una sátira para criticar la civilización occidental de su tiempo, mostrando que es superficial y criticando principalmente el absolutismo político y religioso. El estudio sobre Roma, su auge y su decadencia, ya inicia la novedad de su planteamiento analizando causas y consecuencias. Aquí expone que la grandeza de los romanos se debió a su amor por la libertad, el trabajo y la patria, asuntos en los que eran educados desde niños. La decadencia la explica debido al excesivo engrandecimiento del Estado, a las continuas guerras y a la corrupción, que explica que se debió a la pérdida de libertad y el amor por el lujo. Pero el análisis central de todo el estudio histórico social de Montesquieu se encuentra en su espíritu de las leyes. Aquí expuso su teoría de que el orden histórico se manifiesta en leyes constantes. Dice en el inicio de esta obra. Las leyes, en su más amplia significación, son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. En este sentido, todos los seres tienen sus leyes. Las tiene la divinidad, el mundo material, las inteligencias superiores al hombre, los animales y el hombre mismo. Los que afirmaron que todos los efectos que vemos en el mundo son producto de una fatalidad ciega han sostenido un gran absurdo, ya que ¿cabría mayor absurdo que pensar que los seres inteligentes fuesen producto de una ciega fatalidad? Montesquieu, como se ve por el texto, quiere averiguar las leyes internas que rigen la historia y la sociedad, porque él es un ilustrado influido enormemente por el empirismo inglés y el método de trabajo de los empiristas y de Newton. Para cualquier estudio serio, piensa, hay que basarse en la observación, ir a los datos, a los hechos, para luego construir hipótesis e intentar comprobarlas. Ahora que conocemos su planteamiento, vamos a analizar sus fundamentos y su desarrollo. ¿Qué ideas básicas caracterizan el pensamiento sociopolítico de Montesquieu? Montesquieu tuvo una educación clásica en filosofía. Heredó la concepción platónica y aristotélica de que la ética culmina en la política. Ética y política estaban unidas para los griegos del periodo clásico porque la virtud en sí misma no es un fin. El fin es siempre político, ya que lo importante para ellos no es el individuo sino la comunidad. Pero Montesquieu es un pensador del siglo XVIII y su idea de lo que es el ser humano es diferente. El hombre, piensa Montesquieu, es un ser moral por naturaleza que es feliz teniendo principios morales. Por naturaleza, además, el hombre es libre y la virtud, sus principios éticos, le permiten ser libre. La libertad es un derecho natural, como pensaba Locke. El hombre es un individuo con sus propios principios morales libre. En principio, moral y política son dos ámbitos separados. La política es solamente el medio para que los hombres, que no pueden vivir aislados, estén protegidos. Ética y política no coinciden. La política no es la culminación de la ética. Pero los individuos, que son libres por derecho natural, tienen que tener unos límites en el uso de este derecho para no chocar con el derecho a la libertad de los demás. Estos límites tiene que ponerlos la política. Son los gobiernos los que tienen que fundamentar su poder en unos principios de tipo moral para guiarse en su protección a los ciudadanos y defender su libertad individual. Eso sí, el gobierno, los diferentes estados, también tienen que tener unos límites al ejercer su poder para no arrollar la libertad de los ciudadanos. Política y ética, así pues, son dos esferas autónomas, pero se complementan. Aunque la política no es el fin del hombre, piensa Montesquieu, sí es un medio para proteger a los individuos que necesitan vivir en comunidades. Por esto, Montesquieu, en lugar de seguir la división aristotélica, ética individual, de la casa y de la comunidad, que implica que la ética culmina en la política, distingue entre virtudes privadas, que dependen de las motivaciones e intereses de los individuos, y virtudes públicas, que dependen de motivaciones externas. Y estas son las leyes y las costumbres. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.